Buenos días, mi nombre es Javier Doria, soy instructor de la Corporación Indoamericana. El día de hoy vengo a hablarles sobre el control de temperatura en el Airbus A320. Cabe notar que lo primero que debemos saber en este avión es que se divide en tres zonas. La zona copit, que es cabina de mando, la zona forward, que es tomada desde la parte de las ventanillas hacia la parte delantera de la aeronave, y la zona aft, que es tomada desde las ventanillas de emergencia hacia la parte posterior de la aeronave. El control primario de la temperatura lo podemos manipular únicamente desde la cabina de mando, el primario, desde la cabina de mando con tres posiciones. El selector número uno, que es únicamente y estrictamente para la cabina de mando, el selector número dos, que es para manipular la temperatura desde la zona forward de la cabina de pasajeros, y el selector número tres, que es para manipular la temperatura desde la zona aft, o hacia la zona aft de la aeronave. Esta temperatura únicamente se podrá manipular entre 18 y 30 grados centígrados, repito, desde la cabina de mando. Ahora bien, en la cabina de pasajeros también tenemos un control de temperatura, el cual podremos manipular desde un panel delantero llamado FAB, Forward Attendant Panel, el cual tiene una pantalla inicial llamada Cabina Status. Este Cabina Status tiene cuatro tabacos, y estos cuatro tabacos tienen cada uno un nombre. El primero se llama Likes, que es para manipular obviamente las luces. El segundo se llama Door and Slides, que es de donde vamos a verificar si las puertas y los deslizadores están armados. El selector Water No Waste, donde vamos a verificar el llenado de los tanques, o el agua potable. Y el selector Temperature o Temperatura, que es el que nos interesa en ese momento a nosotros, del cual vamos a ponerle un Touch, porque esta pantalla es Touch. Y este nos va a arrojar a una próxima pantalla, la cual me va a mostrar un termómetro digital. Este termómetro digital tiene un signo más y un signo menos. Desde esta pantalla vamos a poder manipular máximo 2.5 grados centígrados, ya sea hacia arriba o máximo 2.5 grados centígrados hacia abajo. Ahora bien, si en caso de que tuviésemos una falla en este FAP y nos mostrar algún anuncio, como que la temperatura no está disponible desde allí, la temperatura únicamente se podrá manipular desde la cabina de manto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima ocasión. Recuerden, hoy hablamos del control de temperatura en el A320. Muchas gracias y hasta una próxima.